Compartir con ustedes tres temas que me parecen relevantes y sobre todo importantes para la ciudadanía. Algunos de manera particular a destacar más. Primero, en el ámbito nacional reconozco y es importante que las y los poblanos sepamos la estrategia que implementará y va a reforzar el presidente de la República en coordinación con los gobiernos del Estado. Y ahí es inevitable no poder reconocer el esfuerzo que el gobernador actual está haciendo también en esta búsqueda de consensos, en esta coordinación con el gobierno federal. A mí me parece que es oportuno que el gobernador Sergio Salomón esté realizando su trabajo de coordinación con el gobierno federal, porque no solamente será la implementación de los programas de bienestar que ya vino a supervisar hace semana y media el presidente de la República, sino que también dan parte a las estrategias de reforzamiento en materia de seguridad. Y ahí quiero compartir el segundo tema que me parece muy delicado y también importante poner atención. Y que es que se observa que se ha dejado de realizar una coordinación territorial, al menos por parte del municipio de Puebla, en materia de seguridad pública. Y esto que ha representado, como podemos observar en las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, un aumento significativo por delitos y en la totalidad de la incidencia delictiva. Nada más por mencionar dos, el aumento de delitos relacionados al narcotráfico en la capital poblana han aumentado más del 43%, comparado con 2021, que entregamos la estafeta en una dinámica de coordinación y que costó muchísimo trabajo ir llevando hacia la baja esas incidencias delictivas, pero gracias a la estrategia de coordinación territorial entre Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y las policías municipales de la zona metropolitana, se logró hacer una reducción, hoy hay un aumento del...